Es la familia de Susana la que más sufre y ansía conocer lo antes posible la verdad de este puzle policial que salió a la luz hace unos días cuando el cuerpo de Susana Sangüesa se encontró al interior de la oficina del archivo municipal de San Felipe. No se sabía nada de la joven desde el 28 de febrero. Su madre asegura que antes del hallazgo del cadáver alguien la llamó para decirle que la desaparición de su hija podía estar ligada a su condición homosexual. A mí alguien me llamó, me dijo señora Nieves, usted busca a Susana Estefanía Sangüesa, la denuncia y yo la busco. ¿Sabe? Dijo, le hicieron esto, dijo por su formación de socialidad. Al menos parte de lo sucedido ya se reveló luego que el fiscal a cargo del caso que investiga el fallecimiento de esta joven de 22 años confirmara que la causa de muerte fue asfixia por sofocación y que tal como se supuso desde un principio hubo participación de terceras personas. Pareciera ser más un homicidio que un suicidio asistido. No hay una niña única, sino que estamos haciendo varias diligencias, no van a establecer la identidad de las personas que participan en este ilícito. Se juntaba con amigos, sí, pero de acá de los Andes, nada más. Y Susana era una niña que no iba a fiesta por su origen de ser como era. Ella se encerró en su pieza, ella vivía su vida, leía libros, a la biblioteca, a la casa. Por ahora la investigación se concentra en establecer quiénes tenían llave de la oficina donde estaba el cuerpo, entre ellos funcionarios municipales y también integrantes de un grupo animalista en el que participaba Susana. Tampoco se descarta la tesis del robo, ya que faltan algunas pertenencias de la joven. Estamos indagando también dónde está el paradero de estas especies y eventualmente por qué no descartar que eventualmente podría darse una figura también de sustracción o robo con homicidio. Este viernes finalmente el servicio médico legal entregó el cuerpo de la joven después de una semana de angustia por saber dónde estaba Susana. Ahora la familia tendrá que conformarse con sus restos y la esperanza de que lo antes posible se descubra quién estuvo detrás de su prematura muerte.